Música Hermanos, bienvenidos a este miércoles 4 de mayo que seguimos caminando, avanzando en este quinto mes de este año en esta tercera semana de Pascua donde hemos tenido algunas fiestas ya ayer en la Santa Cruz, que los que vinieron gracias y hoy la iglesia nos invita a recordar a los santos Felipe y Santiago, apóstoles en la dinámica del Señor, hoy encontramos como la convivencia de Felipe y Santiago con el Maestro los convierte en dos grandes apóstoles además del llamado que les hace el Señor tienen en común la procedencia ambos son de Galilea Felipe de Betsay de Santiago de Cana pero lo que es más importante aún es que ellos dieron su vida por amor a Jesucristo y la predicación del Evangelio hermanos, que hoy como Felipe y Santiago nos unamos a ese grupo de los apóstoles que anunciamos y que proclamamos siempre la buena noticia tomamos el Evangelio de Juan en el capítulo 14 versículos 6 al 14 en aquel tiempo dijo Jesús a Tomás yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí si me conoces a mí conocerán también a mi Padre ahora ya lo conocen y lo han visto Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces Felipe que me ha visto a mí y ha visto al Padre ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia el Padre que permanece en mí hace sus obras créanme yo estoy en el Padre y el Padre en mí si no creen a las obras os les aseguro el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si me piden si piden algo en mi nombre yo lo haré palabra del Señor oh Espíritu Santo alma de mi alma te adoro ilumíname guíame fortaléceme consuélame enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre hazme conocer todos tus deseos te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda amén me gusta mucho esta primera parte del Evangelio y quiero hoy recordar a aquellas personas que han perdido sus seres queridos a los que han perdido sus hijos sus padres aquellos que han perdido la vida y por qué se lo digo porque este texto nos invita a estar siempre con Jesús yo soy el camino hermanos en la vida no hay mejor camino que Jesús la única verdad y la verdad absoluta que Jesús nos ha dicho es que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él y Jesús es la vida lo recordamos ayer porque en la cruz estuvo la salvación sigue siendo la salvación del mundo y quien cree en él aunque muera vivirá hermanos que lindo saber que nadie va al padre si no es por Jesús por eso yo les decía el domingo hay que conocer a Jesús y como conocemos a Jesús leyendo el Evangelio adentrándonos en la experiencia de buscar a Jesús para buscarlo hay que leer el Evangelio y es una pregunta muy interesante de Felipe muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice hace tanto que estoy con ustedes Felipe y no me conoces hace tanto tiempo hermanos que Jesús está con nosotros y nosotros aún quizá no lo conocemos porque seguimos llorando seguimos dudando seguimos con miedo seguimos con odios hermanos hace tanto tiempo que Jesús está caminando en nuestra vida y nos falta conocerlo mucho más nos falta entrar a su corazón y nos falta dejarlo entrar al nuestro él quiere entrar él quiere y tocas la puerta de tu corazón hoy y yo te invito a que si hoy hay una tristeza y un dolor en tu corazón por una pérdida déjese entrar al que es la vida que se llama Jesús déjese entrar en tu vida aquel que es la esperanza para que te haga sonreír deja entrar a Jesús déjalo vivir en ti para que viviendo en nosotros nos volvamos transparencia de Dios y que rico que cada uno de nosotros pueda decirle a los demás quien me ve a mí ve al Padre y viéndome a mí vean siempre un signo de salvación de bendición de fe muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida nadie me ha hecho mejor regalo solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti Dios de mis amaneceres hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío el de hoy voy a vivirlo porque el de mañana no sé cómo será al comenzar el día pienso en ti Dios de mis amaneceres que tu luz sea para todos motivos de amor y paz para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres amén pidan en el nombre de Jesús y Él todo nos lo dará y es lo que acabamos de decir en el Evangelio yo me voy al Padre y lo que pidan al Padre en mi nombre Él lo hará para que el Padre sea glorificado hermanos qué lindo es eso todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda cuando le pedimos salud cuando le pedimos una oportunidad laboral cuando le pedimos una oportunidad en el amor cuando le pedimos al Señor que sane a nuestros hijos a nuestros padres no es solamente pedirlo es con una actitud de fe nosotros queremos ver que los que tienen una enfermedad terminal se curen inmediatamente o que el de la silla de ruedas se pare y camine o el de la amuleta la suelte que el ciego vea nosotros queremos que eso sea así pero seguramente Dios nos dice calma porque las cosas van a ir ocurriendo porque el milagro quizá no es ese el milagro no es que se pare de la silla de ruedas el milagro no está en que el ciego vea inmediatamente el milagro no está en que el que tiene cáncer o una enfermedad terminal se sane y quede limpio inmediatamente el primer milagro ocurre en el corazón cuando yo teniendo ese cáncer digo Señor siento paz no es fácil por eso es milagro que yo sintiendo que estoy en una silla de ruedas tenga todavía ganas de seguir luchando porque quizá no pueda caminar pero puedo pensar puedo hablar puedo ser un motivo de superación hermanos el primer milagro ocurre adentro allí donde el Señor obra donde Él ya me escuchó y mi corazón está sano mi corazón está en paz puede que mi enfermedad no se quite pero qué rico disponerme para encontrarme en la eternidad con Él para vivir en el amor con Él hermanos no es fácil lo sé por eso al principio he saludado a las personas que están tristes por sus pérdidas pero es que el milagro no es que ellos que murieron se levanten y caminen el milagro es que sepamos que están vivos en el corazón que están vivos en los más lindos recuerdos en los más bellos momentos en la canción en el perfume en la melodía en el compartir por eso hermanos hoy la invitación como los apóstoles es ser como Jesús que nos vean siendo como Jesús alegres sonrientes optimistas caritativos visitando enfermos presos tristes hermanos sencillamente es saber que Jesús está con nosotros hace mucho tiempo desde cuando desde antes que del vientre de mi madre tú me conocías como lo dirá el texto decías antes de que nacieramos antes de que fuésemos cualquier cosa ya el Señor nos tenía pensados y en cada uno en su pensamiento hay un proyecto de amor que somos tú y yo un proyecto de amor de Dios yo te invito en ese momento de oración para que cierres tus ojos y le pidas con fe a Jesús pero no quiero que le pida lo de siempre lo que todos los días pedimos sino que hoy le digamos Jesús yo quiero que quien me ve a mí te vea a ti Señor si soy papá o mamá que mis hijos vean en mí la imagen de Jesús si soy un hermano una hermana un hijo una hija que los amigos que mis padres vean en nosotros y en mí el rostro de Jesús que los fieles de esta parroquia los que ven esta lección divina vean en mí en el padre Luis Enrique el rostro de Jesús quien me vea a mí te vea a ti Señor amando extendiendo la mano para el perdón y la sanación y me vea siempre Señor a mí haciendo lo que te gusta amar de corazón amén bueno muy bien hermanos queda una tarea entonces ser transparencia ser imagen de el padre ser semejantes a él y que quien nos vea vea un rostro distinto la mejor promoción vocacional que pueda ser un religioso una religiosa un sacerdote es una vida alegre en su vocación que contagie a otros que contagiemos que hoy haya un virus que sea el amor que se contagie ese amor que se contagie esa alegría que se contagie la fe y los bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y nos vemos mañana jueves para seguir caminando juntos un abrazo y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga